... Buenas noches, está la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, candidata a la reelección para el 27 de octubre. Pero se está desarrollando en este momento, en estas horas, una polémica intensa entre usted y el candidato opositor, el principal candidato opositor, Axel Kicillof, por el tema de las drogas. Porque él dijo que las drogas, que la venta de drogas a veces era una necesidad de la gente que no tenía empleo. Después de haber recorrido esta provincia muchas veces, del 2013 para acá, puedo asegurar que las personas que están en situación de pobreza o que pierden su trabajo en la provincia de Buenos Aires no son narcotraficantes. Los narcotraficantes ponen de rehenes a los pobres, a los desocupados, a los que menos tienen, ocupando sus barrios, sometiéndolos, exigiéndoles en muchos casos que escondan su droga, amenazando a sus familias, muchas veces convirtiéndose en prestamistas frente a la ausencia del Estado. El narco ocupa el lugar que el Estado no ocupa. Y es a ese narco que tenemos que sacar de los barrios. Ese narco que en general no vive ahí, que vive afuera del barrio, que tiene muchos recursos, que está lejos de ser pobre y que se aprovecha de esa pobreza, que se aprovecha de esa desocupación. Los pobres y los desocupados son rehenes del narcotráfico, no son los narcotraficantes. Ahora, usted seguramente habló con las madres de los chicos afectados por la adicción. ¿Qué pensarán las madres de esta declaración? Las madres de los chicos afectados por la adicción. A mí no me lo contó nadie. Cuando nosotros derribamos cada búnker, cada barrio que entramos, y encontramos un búnker donde se vende droga, y lo derribamos, no solo detenemos a quienes la venden, sino que lo derribamos, las primeras que salen a aplaudir y emocionadas, acompañan, son las madres. Son las primeras, porque ellas, más que nadie, tienen conciencia del peligro que corren sus hijos. Y son madres pobres, y son madres que muchas veces no tienen trabajo, pero son las primeras que piden porque son las que salen a buscar a sus hijos en los pasillos de noche, cuando los pierde el Paco, cuando los narcos se aprovechan de ellos, cuando los tratan de convertir en soldaditos. Entonces, creo que es no conocer la realidad de estos barrios, y es estigmatizar a la pobreza, a la desocupación, a quienes la sufren, decir que eso lleva al narcotráfico. Creo que en este tema no puede haber posiciones ambiguas. Es muy importante no ser ambigua. Para no dejar aquí, sino solamente con el tema de la droga, él también dijo que usted le dejaba, porque él cree que va a ganar, una provincia endeudada y mal administrada. La deuda en la provincia de Buenos Aires hoy es similar a la que dejó el gobierno anterior, con una provincia quebrada donde no se podían pagar los sueldos. Cuatro años más tarde, este gobierno bajó los impuestos, porque ingresos brutos bajó el año pasado, y este para la industria, para el campo, para la construcción. Además, bajamos los sellos. Además, eliminamos los impuestos que había en las tarifas de agua, de gas y electricidad. Entonces, es un gobierno que bajó impuestos. Es un gobierno que invirtió en obras mucho más que el gobierno anterior. En cuatro años invirtió más que lo que el gobierno anterior invirtió en ocho. Estamos hablando del gobierno provincial. Sí, siempre comparamos gobiernos provinciales. Así que la plata de la deuda, a diferencia del gobierno anterior, que no sabíamos dónde estaba, la plata de deuda de este gobierno está en las obras. Y Kicillof lo sabe porque muchos representantes que hoy forman parte de su lista en el Frente para Todos, votaron ese endeudamiento. El endeudamiento de una provincia no lo decide un gobernador. Se vota en la legislatura por mayoría especial. Y esa mayoría especial no la tenía, cambiemos. Tiene que tener la adhesión del peronismo. Por la representación legislativa que existió durante estos cuatro años en la legislatura. Pero además le fija un plazo al gobernador. El gobernador tiene que endeudarse en el plazo de un año. Y si no lo hacen al plazo de ese año, ese endeudamiento se pierde. Pero además los fondos de ese endeudamiento que fueron para obras, fueron recibidos por todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto también todos los intendentes del Frente para Todos. Y no hubo un solo intendente del Frente para Todos que devolviera esos fondos por decir que no estaba de acuerdo con la deuda. Entonces, si vamos a hablar de endeudamiento, es el mismo endeudamiento que dejó el gobierno anterior. Y que además en este caso sí se afectó a obras. Y que además recibieron, votaron integrantes del Frente para Todos. Y recibieron todos los intendentes del Frente para Todos. María Eugenia, sinceramente, ¿usted cree que puede dar vuelta a la elección del 11 de agosto? Yo siento que cada bonaerense va a volver a elegir. Y va a elegir esta vez de manera definitiva. Lo que se votó el 11 de agosto fue una paso, una primaria. Este 27 de octubre se vota quién va a gobernar la provincia de Buenos Aires. Claro, porque ese día hay que aclarar, en la presidencia hay la posibilidad de una segunda vuelta. En la provincia de Buenos Aires no. Eso iba a decir. Ese día no hay segunda vuelta para el gobernador. Es por un voto. Es por un voto que se define gobernador. Es por un voto que se define intendente en cada ciudad. Y ahí los bonaerenses van a elegir. Ese es el voto que definitivamente va a decir quién ganó la elección. Y yo confío, confío en que vamos a poder llegar a cada bonaerense al que ya nos votó para que reafirme su voto. Y al que tiene dudas, al que está agobiado, al que está desencantado. Le podemos decir, primero, que lo escuchamos, porque el voto del 11 de agosto es para escucharlo. Segundo, que aprendimos y que estamos dispuestos a ser mejores y enfocar todo nuestro trabajo de los próximos cuatro años en el trabajo. En el trabajo de cada bonaerense. En la producción. En que cada uno pueda tener ese trabajo que le permita llegar a fin de mes con tranquilidad y salir de ese agobio que tiene hoy. Ahora, María Eugenia, ¿cómo se explica que una de las personas más populares del país, que es usted, y lo ha sido consecuentemente durante los últimos cuatro años, la más popular o la segunda más popular, pero ahí está, nunca baja de ahí, haya perdido una elección en su provincia? Bueno, yo eso se lo dejo a los analistas políticos. Sin duda, yo lo que creo es que en ese voto del 11 de agosto hubo muchos que dijeron, esperaba más, lo que hicieron no me alcanzó, no es suficiente, me cuesta llegar a fin de mes. Y más allá de que nos reconocen como un gobierno que ha dado peleas contra mafias como nunca antes, que se ha enfrentado al narcotráfico, que se ha enfrentado al juego, que se ha enfrentado a las barras bravas, que se ha enfrentado a la policía corrupta. Nadie duda de ese trabajo que hicimos estos años, así como nadie duda de que se hicieron obras en los 135 ciudades de la provincia que esperaban 20, 30, 40 años con promesas incumplidas, con carteles que quedaban ahí parados sin que nunca se hiciera la obra. Pero así como nos reconocen eso, y también otras cosas que hemos hecho, nos dicen, nos cuesta mucho el día a día, nos cuesta la inflación en los alimentos, nos cuesta conseguir trabajo, nos cuesta la changa, y a eso tenemos que responderle y escuchar. Yo no soy de las que se enojan con los que no me votaron, sino que siento la responsabilidad de escucharlos, porque además gobernamos hoy, por eso todas las medidas que hemos tomado. Cuando hoy todos los docentes de la provincia están cobrando su sueldo con la cláusula gatillo cumplida, para que no pierdan frente a la inflación, y además están recibiendo la devolución de ganancias. Eso es una respuesta al 11 de agosto, haber escuchado. Solo para dar un ejemplo. Con el corazón en la mano. ¿Usted cree que en materia de inseguridad se está mejor en la provincia de Buenos Aires que antes del 2015? Más allá de lo que yo pueda sentir, hay hechos. Los homicidios que están medidos por el Poder Judicial, con la misma manera de medir estadística, antes de que nosotros fuéramos gobierno, y ahora, bajaron. Los secuestros extorsivos, que eran un drama en la provincia de Buenos Aires, cuando nosotros llegamos, llegamos a tener 150 secuestros extorsivos. Entonces, este año, en el mes de abril, fue el primer mes en cinco años donde la provincia tuvo secuestros cero. Y bajó muchísimo en estos años. El otro día, reunida con productoras rurales, el robo de ganado, 55% bajó. Entonces, la mayor parte de los delitos bajó. ¿Qué es lo que no logramos bajar? Que afecta mucho el día a día de la gente. El robo en la calle. El hurto. Nuestro chico que va al colegio y le roban el celular, o las zapatillas, o estando caminando en la peatonal de cualquier ciudad que le arrebaten la cartera a alguien. O esperando el colectivo. Para eso estamos trabajando mucho. Los motochorros también, ¿no? Los motochorros. Por eso estamos haciendo retenes, sobre todo, en las grandes ciudades de policía municipal, de policía provincial y de policía federal, para detener las motos, para detener las autos, para detectar los prófugos. Pero, ¿logramos otro logro de la seguridad? Que la familia pueda volver a la cancha. No es uno, no son dos, no son tres partidos. Son cientos de partidos jugados con público visitante. Eso era impensable hace cuatro años atrás. Así que hay muestras de que la seguridad mejoró, pero también todavía nos queda trabajo por hacer en relación a los robos. ¿Todavía hay en la policía personal que está complicado con el narcotráfico, con las mafias? ¿Todavía existe eso? En la fuerza de seguridad más grande de la Argentina, porque la policía de la provincia es la fuerza de seguridad más grande de la Argentina, tiene más de 90.000 efectivos, yo no puedo garantizar que ninguno de esos 90.000 efectivos estén involucrados en un hecho de corrupción. Hay algo que sí cambió desde que nosotros llegamos. No hay más impunidad. Puede haber un caso de corrupción. Lo que no hay es más impunidad. Hoy cada policía que es investigado, y se investigan todas las denuncias, se hacen auditorías, se hacen controles toxicológicos, sobre todo los policías que están involucrados en las áreas de narcotráfico, se hacen controles de declaraciones juradas públicas de patrimonio. Nunca antes la policía había tenido que explicar cómo vive y de qué vive, y qué bienes tiene. Eso no se había hecho nunca antes en la historia de la provincia. Y el resultado de eso son más de 13.000 policías apartados. Un récord en toda la democracia. Eso no es una purga. Eso es una política que se mantuvo durante los cuatro años con continuidad permanente. 900 policías presos por hechos de corrupción. Tampoco nunca antes había sucedido en la provincia de Buenos Aires. Y sobre todo la convicción de que ante cualquier caso, el gobierno provincial no va a proteger a nadie, que va a estar del lado de la víctima, que va a estar del lado de la gente. Porque también queremos que el buen policía, ese que es honesto, que no se lleva plata, que se levanta temprano en la mañana y está en la calle cuidándonos, que se expone a un tiroteo, ese policía sepa que está respaldado y que no da lo mismo. Que no todo da igual. Ahora, díjame, usted suele recorrer los barrios más humildes. ¿Por qué Cristina Kirchner tiene tanta simpatía en el conurbano? Bueno, eso lo tienen que explicar otros, pero yo sí lo que puedo decir... Pero usted le escucha, habla con la gente... Bueno, seguramente yo creo que hay dos medidas de su gobierno que yo siempre valoré y que seguramente muchos argentinos valoran, que es la ampliación del sistema de seguridad social, que mucha gente se haya podido jubilar sin haber tenido trabajo, los aportes previos. Y la segunda es la Asignación Universal por Hijo, que en realidad es el resultado, yo digo que es un resultado del compromiso de todos los gobiernos de la democracia del 2001 para acá. Porque es hijo, la Asignación Universal por Hijo es hijo del Jefes y Jefas que implementó Dualde después de la crisis del 2001. Es hijo de una ley, de un proyecto de ley de Lilita Carrió, que fue la Asignación Universal por Hijo. Y además, después cuando el gobierno de Cristina lo implementó, el gobierno del presidente Macri lo sostuvo y lo amplió. Así que es un logro de todos. Pero el hecho de que se haya universalizado durante la presidencia de Cristina seguramente hace que mucha gente lo reconozca. Ahora, también en esos barrios yo siento que hay un reconocimiento, primero a la eliminación de la intermediación. En muchos de esos barrios entró por primera vez el Estado. Nosotros tenemos un programa que se llama Estado en tu barrio, con los gobiernos municipales de todos los partidos políticos, la provincia y el gobierno nacional, donde la ventanilla del Estado va al barrio. Y ahí se acaba el puntero, ahí se acaba el narco, ahí aparece el Estado directamente en contacto con la gente, sin intermediación, devolviéndole su dignidad, no mostrando un beneficio del Estado como un favor que el Estado le hace, sino como un derecho que le corresponde. Más allá de las obras de cloacas y agua potable, las salitas de salud, hoy a la mañana estuve recorriendo una en 3 de febrero, son 85 salitas de salud con el pediatra, con el odontólogo, con el promotor de salud, con la enfermera que vacuna en todo el conurbano, empezadas y terminadas, y 150 que se están haciendo. El SAME, que haya una ambulancia SAME que pueda entrar, y que en muchos de esos lugares donde antes había tierra, hoy haya asfalto. Y pueda entrar la ambulancia, y pueda entrar la recolección de residuos y el colectivo. Pero déjeme que haga una pregunta sobre eso. Porque ahí hay muchos intendentes peronistas, por eso vamos a ir, y eso, todo en el conurbano, que por ahí se atribuyen ellos las obras. Usted no ha hecho el trabajo suficiente como para decirles a los ciudadanos que eso es obra del gobierno de la provincia y no de los municipios, ¿cómo es su relación con los intendentes peronistas? Mi relación con todos los intendentes, con todos me he reunido, por supuesto con algunos más que con otros, salvo con todas excepciones, con la inmensa mayoría de los intendentes he trabajado. Durante nuestra gestión, como decía antes, todos, absolutamente todos, recibieron fondos para obras del gobierno de la provincia, sin discriminación y de acuerdo a su coeficiente de coparticipación, es decir, de una manera equitativa, siguiendo parámetros razonables, eso se hizo y nunca había sucedido en la provincia eso. Siempre la plata era para el intendente amigo del partido que gobernaba y para el que no, no le llegaba nada. Yo creo que los vecinos no pueden quedar rehenes de lo que votan. Si un vecino elige votar un intendente que no es del partido del gobierno provincial o nacional, no puede quedar rehen de eso. Y siento que es un trabajo el que hemos hecho, que a lo mejor el vecino no sabe si lo hizo la provincia, si lo hizo el intendente, pero cuando hay un problema, la respuesta hay que darla. Cuando fue el problema de los salitas de salud, yo me daba cuenta que a las guardias, que las hicimos todas nuevas, llegaban muchas consultas que no eran de guardia. Más del 80% de las consultas eran por una gripe, por un dolor que se podría resolver en la sala de salud, pero ¿por qué la gente iba a la guardia y estaba dispuesta a esperar horas y horas por un problema que no era urgente? Porque no tenía turno en la salita, porque no tenía el médico especialista en la salita, cerca de su casa. Bueno, eso es una competencia del intendente. Pero en ese momento yo no dije de quién era el problema, si es del intendente, si es del gobernador. Por favor, hicimos una inversión enorme en 150 salitas de atención en todo el conurbano. ¿Para qué? Para que la gente tenga la atención cerca de su casa. De la misma manera que una ambulancia. Es una responsabilidad del intendente, pero la provincia impulsó el programa SAME para toda la provincia. Hoy está en 108 municipios y llega a más de 13 millones de bonaerenses. ¿Por qué? Porque una ambulancia no puede esperar, una guardia no puede esperar, un chico enfermo no puede esperar que la salita le dé turno para la semana que viene. Entonces, es ahí donde tenemos que estar. Yo siento que hemos hecho lo urgente en estos cuatro años, lo que no podía esperar, pero que ahora viene lo que tanto tiempo esperamos, vinculado al trabajo, vinculado a llegar a fin de mes, vinculado a estar tranquilos. Arvinio lo importante. Sí, no solo con que nosotros tengamos trabajo, con que nuestros hijos tengan trabajo. Porque cuando hacemos robótica y programación en todas las primarias públicas de la provincia, lo que estamos haciendo es preparar a ese chico para el trabajo que le van a pedir. Y ahora queremos hacerlo en un segundo mandato en todas las secundarias. Y los docentes son los primeros que quieren que eso suceda, que van a los talleres, que se capacitan y que le enseñan a los alumnos. Los índices de pobreza que se conocieron, que fueron bastante mayores que los que había, ¿usted los notó en la provincia de Buenos Aires? Seguramente sí. Sí, claro. ¿En qué los notan? ¿Cómo los notan? Los índices no son un número. Son, para mí, que recorro los barrios pobres desde hace 16 años, todas las semanas de mi vida, los índices son caras, son rostros, son familias, son comedores que necesitan más comida, son escuelas que piden más ayuda, es eso, y se nota, es gente que me pide trabajo, se notan las recorridas y se ve y duele, y duele, porque no puede no doler. Duele e interpela, no solo a mí. Yo creo que tiene que doler e interpelar a todos los que han gobernado en democracia y no han logrado nunca niveles aceptables. Bueno, tenemos estos índices del 2001. Absolutamente, pero un 25% de pobreza se ha generado a lo largo de casi toda la democracia. Son números muy altos para un país como el nuestro. Y nos tiene que interpelar. Ahora, el camino está claro, es el trabajo, es la educación. Y cuando hablamos de educación, no solamente hablamos de la educación de los chicos, también hablamos de que los padres puedan terminar su educación, su primaria, su secundaria. En la provincia está ocurriendo algo que yo llamo la revolución silenciosa contra la pobreza, que es que un millón de adultos volvieron a estudiar. Volvieron a terminar el primario y el secundario en estos cuatro años. Eso no solamente los va a ayudar a conseguir un mejor trabajo, y un trabajo seguramente con más posibilidades de que sean blancos, sino que además le da un mensaje muy poderoso a sus hijos. No hay nada más poderoso para un chico que ver a su papá estudiando, para que realmente le entienda la importancia de estudiar. Entonces, eso lo hicimos en estos cuatro años. El camino es el trabajo, el camino es la educación, pero también todo lo demás que falta. Logramos bajar la mortalidad infantil, que está muy asociada con la pobreza, porque hay más cloacas, porque hay más agua potable, porque hay mejores salitas, porque las guardias funcionan mejor, porque hay mejores neonatologías en muchos lugares de la provincia. El otro día estuve en el Hospital San Martín de la Plata, hablando con todo el equipo médico, y la jefa de neonatología me decía orgullosa que hace cinco años que no muere ninguna madre por una enfermedad infecciosa intrahospitalaria. Eso es un logro del sistema de salud público. Cuando uno, y eso es lo maravilloso que tiene la provincia, y por eso yo quiero seguir en la provincia siendo gobernadora, cuando uno empuja un poquito desde el Estado, la respuesta de los médicos, de los docentes, de los policías, de los bonaerenses que producen, es increíble. El presidente fue a China, hizo un acuerdo para que vendiéramos carne enfriada. Eso que parece una foto lejana por televisión cuando vemos al presidente de gira, hoy son diez frigoríficos con mil quinientos puestos de trabajo, completos trabajando, y podemos vender más. Podemos vender más y tenemos mucha más oportunidad. El acuerdo con la Unión Europea es una enorme oportunidad para la pesca de Mar del Plata. Estuvimos anunciando los últimos días créditos para la industria naviera en Mar del Plata, para que se construyan más barcos, para que se generen más emprendimientos vinculados a eso. Eso es más trabajo. La tecnología, los servicios, con la ley de conocimiento que se votó en el Congreso, más la exención de impuestos que nosotros podamos sumar. Eso es con la Universidad Pública, más trabajo en Mar del Plata, en Tandil, en La Plata. Chicos que si desde chicos aprenden a programar y aprenden a manejar robótica, van a tener puestos muy bien pagos en un sector de tecnología donde todo el tiempo hay más demanda que oferta de puestos de trabajo. Para eso tenemos que trabajar. Esa es la provincia que yo quiero, con Bahía Blanca desarrollando todo lo que Vaca Muerta traiga. Yo no quiero que Bahía Blanca sea solo el puerto por donde salen el gas y el petróleo. Quiero que le vendamos químicos a la Unión Europea con el acuerdo. Quiero que saquemos productos petroquímicos que podemos desarrollar en ese lugar. Entonces, la provincia que viene porque hicimos rutas, porque mejoramos los puertos, porque salimos a vender la Argentina al mundo, porque preparamos a nuestros chicos, todo eso que hicimos estos cuatro años es lo que puede permitirnos sostener la provincia que crezca. ¿Usted imaginó que ibas a sufrir una derrota en esta elección? Yo sabía que teníamos una elección difícil. Y lo sabía porque camino todos los días y recorro todos los días y escucho. Escucho. No sabía que iba a ser por esta brecha, pero sabía que íbamos a tener una elección difícil. Pero también la tuvimos en el 2017, también la tuvimos en el 2015. Nosotros nunca ganamos una paso en ninguna de las dos elecciones anteriores. Y siempre nos dijeron que no íbamos a ganar. Me lo dijeron en el 2015, que me creía imposible que ganáramos la elección. Y la ganamos. Me lo dijeron en el 2017, cuando nuestra adversaria era Cristina Kirchner, una persona que tenía un gran ascendiente en la provincia de Buenos Aires, y aún lo tiene. Y ganamos la elección. Y yo no me doy por vencida. No me doy por vencida porque los bonaerenses no nos damos por vencidos. No bajamos los brazos. Ahora, ¿cómo se siente usted después de ver esa brecha tan grande entre usted? Y además, una persona como Kicillof, que tendrá todos los méritos que tiene, pero digamos, él siempre desarrolló su actividad en la capital. No es un bonaerense típico, ¿no? Yo siento, lo veo, así lo dije, al día siguiente o a los pocos días a mi equipo. Yo la siento como una obligación de aprender. Cuando la gente vota, da un mensaje. Y yo no creo que se equivoque. Y yo no me enojo con ese voto. Yo me siento en la responsabilidad de escuchar más, que es lo que estoy haciendo, yendo a los centros comerciales, a las escuelas, a los hospitales. Aún más. Seguir escuchando aún más y actuando en consecuencia. Y mostrándole a la gente que sabemos escuchar. Sostener el 50% de descuento una vez por mes en el Banco Provincia para comprar alimentos es la escucha de que a la gente le cuesta más ir al supermercado. Trabajar con las pymes, con descuento de cheques al 29%, cuando cualquier comercio pyme va a un banco privado y es más del doble el descuento que le ofrecen, es escuchar la realidad de esas pymes y de esos comercios. Es escuchar y hacer. Estar y hacer ha sido lo que yo he definido que tiene que hacer nuestro gobierno. Y lo voy a hacer y aún más ahora, aún más después de este mensaje. Yo no pienso en mis adversarios, pienso en todo lo que yo tengo para mejorar y me desafío todos los días a hacer mejor mi trabajo. Déjeme que le haga algunas preguntas que no son personales, pero digamos, no son tampoco estrictamente políticas. ¿Cómo es su relación con el Papa Francisco? Porque sé que tiene una buena relación con él. Bueno, yo lo conozco desde antes que fuera Papa Francisco de la época que era Jorge Bergoglio y yo lo respeto y lo admiro mucho por lo que hizo en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires visibilizó una ciudad que no siempre se veía. La ciudad de los padres de Cromañón llorando, la ciudad de las víctimas de trata, la ciudad de los barrios más postergados del sur de la ciudad y él visibilizó esa problemática. Le dio voz desde la catedral, le puso el cuerpo porque estaba presente en esos lugares y como yo trabajaba en esos lugares en esa época, ahí nos encontramos. Se cruzaban con él. Ahí nos encontramos. Nos encontramos en que nos conmovían las mismas cosas. Y desde ese lugar es que él se ganó mi respeto, después fue Papa, nos vimos en algunas oportunidades en estos años, siempre sin foto. Yo nunca fui a verlo para sacarme una foto y es una relación de respeto y de aprecio que espero que se siga sosteniendo más allá del lugar que me toque ocupar. Lilita Carrió habla muy bien de usted, pero habla muy mal de algunos funcionarios nacionales. ¿Usted coincide en todo con ella? Yo le tengo un enorme respeto a Lilita porque creo que si hay alguien que le puso el cuerpo a la Argentina mucho tiempo con mucha valentía, muchas veces sosteniendo verdades que nadie quería escuchar, fue ella. Es una mujer valiente, es una mujer fuerte, es una mujer de muchas convicciones, algo poco frecuente en política y coherencia porque lo sostiene a lo largo del tiempo. Y sin duda no estamos de acuerdo en todo. No siempre tenemos la misma mirada. Pero compartimos los mismos valores y eso en este mundo de la política no es poco. Déjeme hacer la última pregunta entonces. Tal vez la más difícil de todas. ¿Es cierta la versión de que la relación de usted con el presidente ya no es tan buena después del 11 de agosto? Yo tengo un vínculo personal con Mauricio que no lo cambia ningún cargo. Hace muchos años que nos conocemos, que nos tenemos afecto y eso no va a cambiar más allá de la política de los cargos, de qué lugar le toque ocupar a cada uno y no cambió por la elección. No cambió por la elección. Por supuesto tenemos roles distintos. Hoy tenemos roles distintos. Él tiene el rol de presidir la Argentina y de contarle a los argentinos por qué vale la pena seguir cuatro años juntos y mi rol como gobernador es estar cerca de los bonaerenses, defenderlos y decirles por qué quiero que sigamos juntos en los próximos cuatro años. Gracias, María Eugenia. Gracias a ustedes. Una pausa. Gracias. A ver si os ponía un fan a ti. ¿Venimos? Bien, estoy con Marcelo Birmajer, un escritor argentino muy bueno, muy conocido, pero que hace poco, voy a hablar con él de muchos temas, pero quiero empezar hablando de lo que le pasó hace poco, que es que fue un agredido en la calle, él tiene posiciones políticas muy claras, las dice en la televisión, las escribe y fue agredido en la calle. Lo primero que te quería preguntarte, Marcelo, es cómo fue esa agresión. Fue exclusivamente verbal. Estaba caminando por la calle Sarmiento, había pasado Río Bamba, iba hacia Ayacucho y un señor de barba unos treinta y pico de años, más alto que yo, me mira y me dice qué fascista. ¿De qué edad? Treinta y pico. Ah. Qué fascista, eh. Y yo no sabía si se refería a algo que yo había dicho porque yo precisamente en el programa de Majul había comentado que había abundantes ejemplos de actitudes fascistas dentro del kirchnerismo, por ahí se refería a eso, lo miro. Me dice, vos sos Birmacher, y reitera, vos sos Birmacher, como confirmándolo, no vas a poder caminar tranquilo nunca más. Yo sigo caminando, en camino, que es lo que creo que hay que hacer, e insiste, no vas a poder caminar tranquilo nunca más. Ahora, sé de colegas que les han pasado episodios similares. A todos nos ha pasado lo mismo. A mí me ha pasado previamente y no lo comenté. Ocurrió que mi amigo Martín Canenguiser me dijo, ¿lo puedo tuitear? Y le dije sí, porque ya me había pasado varias veces. Me pareció que en algún momento había que comentarlo. Para mí el episodio, sea quien sea, en este caso, el intimidado, reviste igual gravedad. Sí, claro. No hay que escrachar a nadie. No hay ningún motivo para escrachar a ningún ciudadano del arco político del que sea. Lo que a mí me preocupa es que frente a un escalamiento de estas agresiones, ¿qué van a hacer las fuerzas de seguridad? Que fue lo que comenté cuando me entrevistó la prensa. El kirchnerismo tiene antecedentes de haber perseguido desde el Estado a los periodistas. La posibilidad de que la expresidenta vuelva a ser una figura central del poder, incluso más relevante que el propio presidente a quien ella colocó en ese cargo como candidato, me parece que puede hacer que las fuerzas de seguridad sean ordenadas por el poder ejecutivo a permanecer indiferentes frente a este tipo de amenazas. Bueno, ahora mismo no se sabe las fuerzas más no saben qué hacer ante esta clase de fuerzas de seguridad. No saben qué hacer ante esta situación. Hay un policía, por ejemplo, que no sabe qué hacer. El episodio este que repito no es de los más graves, ha habido muchos más graves que los que me tocó padecer. Yo creo que el mismo intimidado es muy difícil cómo uno reacciona porque acudir a la fuerza hace que la situación sea grave. Contestar puede hacer que el otro lo interpreté como una invitación a la riña. Ahora, el kirchnerismo tiene antecedentes. A mí, en ocasiones anteriores, directamente se han presentado como kirchneristas los que me agredieron. Pero, reitero, no es que me cause especial intranquilidad hablando de este programa en el llano, pero yo recuerdo en fecha tan temprana como 2006, usted mismo en algún momento fue intimidado al punto de decir si iba a poder continuar ejerciendo su oficio en el país. Lo llamó, si no me equivoco, el propio Alberto Fernández. Bueno, esa interlocución no sirvió de mucho porque no hicieron más que escalar. Las cosas hasta el 2015 se pusieron muchísimo peores y el epítome, la cima de esta intimidación en mi opinión es el asesinato del fiscal Nisman que ya supera ontológicamente cualquier intimidación a un periodista o a alguien que piense distinto. Ahora, yo me encontraba con kirchneristas que me decían ¿y cómo puede ser que te reconozca quién te vio en persona? me lo dijeron. Y yo pienso que... Como no creyendo tu opinión. Exacto. Y yo pienso que el inquisidor el que persigue el que piense distinto tiene un sexto sentido para apuntar a los disidentes. Incluso en este momento yo me encuentro mucho más cerca del gobierno que de la oposición. Pero saben que tengo un pensamiento contracultural que estoy en contra de Cuba, en contra de la dictadura venezolana, en contra de lo que ellos consideran el progresismo y reconocen perfectamente a los que venimos sosteniendo una misma postura en defensa de la libertad desde fecha tan temprana como 2010, 2011. A eso nos van a reconocer antes y después. Ahora, ¿cómo sentiste vos la reacción de Alberto Fernández que en el acto se le hizo con vos? Me parece que lo agradezco. No, me parece que lo agradezco como individuo. Me parece un gesto. No es lo mismo que quedarse callado, no es lo mismo que apoyar al agresor. Pero como candidato a presidente él está trayendo de nuevo al poder del Estado a los mismos que persiguieron a la prensa durante 12 años. Y la persiguieron al punto de que hubo periodistas que tuvieron que abandonar una investigación o que fueron relegados en su medio de comunicación como Julio Nudler o que sufrieron intimidaciones, robos y persecuciones. La aparición de las agencias de recaudación como modo de intimidación e incluso el general Milani al servicio de la inteligencia investigando, persiguiendo periodistas. Sí, llegamos a un grupo, llegamos con Pepe Leschev y con María Magdalena Rubén del Sur llegamos hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Usted, vuelvo a repetir, en un momento pensó que no iba a poder seguir ejerciendo el oficio en el país. En fecha tan temprana como 2006 era jefe de gabinete Alberto Fernández el actual candidato y el propio Néstor Kirchner lo acusaba personalmente de nota que usted nunca había siquiera supervisado. Ese historial volver a ponerlo no en el candelero en el Estado volver a poner un esteche que el fiscal Nisman acusó directamente a Esteche de confabular con Cristina junto a la República Islámica de Irán. Yo le quiero leer si tenemos un minuto lo que escribió Alberto Fernández en 2015 cuando mataron al fiscal Nisman. En el centro del poder allí donde la denuncia tocaba fibras hablaron de suicidio y de asesinato acusaron al muerto de ser un padre desatento y un títere de factores que operan en las sombras y hasta afirmaron que una suerte de lucha fratricida entre servicios de inteligencia acabó detonando esa muerte. Todo lo dicho sería poco importante de no ser que ha salido de la boca de la presidenta imputada por el fiscal muerto. Ignorando la tragedia dice Alberto Fernández se indultó a sí misma apropiándose de la verdad de la patria y hasta de la alegría corto ahí déjeme cerrar con esta nada más. Cristina sabe que ha mentido y que el memorando firmado con Irán solo buscó encubrir a los acusados. Después el candidato a presidente dice que esto no es judicializable. Yo soy un lego en temas judiciales pero a mí me parece que si la está acusando de encubrir a los acusados del atentado contra la AMIA algo ahí que la justicia tenga que tomar parte tiene que haber. Ahora ¿cuál es el factor acá que está preponderando? ¿Él la va a acusar? ¿Va a mantener estos dichos? ¿Va a tratar de averiguar por qué Cristina hizo todo lo posible como él dice acá para que no sepamos cómo murió Nisman o es al revés? ¿Se dejó elegir como presidente porque eso no es una investigación ni una deducción? Cristina dijo lo elegí como presidente y él dijo ella me eligió como presidente precisamente para hacer silencio y que vuelvan los esteche los de Elía y la banda a gobernar la Argentina y a ser la verdadera cancillería en relación con el resto de los países del mundo. Gracias Marcelo. Un millón de gracias a vos. Una pausa. Bien, como todos los lunes Carolina Moroso mi amiga, mi colega con un tema importante los debates presidenciales que empieza el primero el domingo en Santa Fe. Así es, en la Universidad del Litoral allí vamos a estar a las 21 allí vamos a estar con la cobertura de TENES se espera que dure aproximadamente dos horas y cuarto como decías vos al 13 del 10 este domingo y solamente una semana después la segunda cita en Facultad de Derecho donde fue aquel debate emblemático de 2015 ahora hay que decir algo muy importante en este caso se trata de los primeros debates presidenciales dispuestos por ley por la ley 27.337 acá están cumpliendo la ley les guste o no están cumpliendo la ley claro y en qué consiste esta obligatoriedad es decir cuál es el costo de no participar básicamente que no se te entregue dinero para para campaña publicitaria ¿no? y dinero una importante suma de dinero para los espacios políticos con lo cual realmente hay un estímulo por ese lado a participar pero también hay algo muy concreto Joaquín queremos escuchar más allá de los eslogans más allá del si se puede del los escuché del hay que poner dinero negocio hay que poner dinero negocio a la gente vamos a vivir mejor ¿cómo van a llegar a cómo van a ser el cómo cómo van a ser eso cuáles van a ser las propuestas teniendo en cuenta la coyuntura real de la Argentina eso es lo que se espera escuchar al menos en estos debates presidenciales y cuál va a ser la organización en un primer debate o sea en este que va a llevarse adelante en la Universidad del Litoral en Santa Fe va a estar estructurado en bloques temáticos ¿no? el primer debate va a abarcar relaciones internacionales economía y finanzas derechos humanos diversidad y género educación y salud como verás se cuela una nueva agenda ¿no? muy muy importante donde además diversidad derechos humanos diversidad y género no estaba antes en los debates exactamente sobre todo esto donde vamos a esperar al menos es lo previsible algunos cruces por supuesto entre un exponente de izquierda más ligado a lo que se entiende en la Argentina como el progresismo como Nicolás del Caño y Gómez Centurión ¿no? que ha hecho su campaña muy poniendo el énfasis en la plataforma probida es un ex militar ¿no? exactamente exactamente en el segundo debate los ejes temáticos van a ser empleo, producción e infraestructura como segundo eje federalismo calidad institucional y el rol del Estado un tercer eje desarrollo social ambiente esto es muy importante para el votante joven Joaquín lo hicimos aquí en Desde el Llano ¿cuáles son las preocupaciones de los nuevos votantes? y se está viendo en el mundo esto es un eje absolutamente clave que seguramente en sus plataformas los candidatos están teniendo que trabajar a último momento también para definir cuál va a ser la posición que van a tomar en torno a esto la Argentina ha trazado metas en torno al acuerdo de París así que puede haber algo que surja de ahí incluso alguna no definición bueno ambiente y vivienda y finalmente seguridad con respecto a los temas del primer debate hay un puntapié inicial con lo que es recordemos que Mauricio Macri abre el debate con ese minuto introductorio él es el primer orador exactamente después el orden de los oradores rota con cada bloque temático pero él es el primer orador además generalmente los debates presidenciales quien es presidente en ejercicio está en una posición de desventaja porque los demás aspirantes apuntan a las falencias de la gestión pero es verdad también que la apertura de este debate tiene que ver con un bloque temático en el que la gestión de Cambiemos es fuerte que tiene que ver con las relaciones internacionales por supuesto se esperan definiciones muy claras y aquí ya estoy hablando del principal candidato de la oposición Alberto Fernández con respecto a algunos temas claves la relación con Estados Unidos Venezuela por supuesto la relación con Brasil y Venezuela Venezuela que también es definitorio en torno a los otros dos temas que te menciono la relación con los Estados Unidos políticamente y con Brasil relación con los Estados Unidos que es sumamente importante si consideramos amén del impeachment y todo el proceso que Donald Trump conforme a las encuestas tiene muchísimas posibilidades de ser reelecto en los Estados Unidos bien los dos debates prevén unos 45 segundos de introducción dos minutos por tema y dos rondas de 30 segundos donde se van haciendo observaciones se hablan entre ellos había mucha o se se van a poder interrumpir entre ellos no no hay no está previsto los dos minutos de exposición son dos minutos de exposición de un candidato y después hay rondas de 30 segundos donde pueden rebatir hacer una observación sobre algo que dijo otro candidato había un interrogante en torno a si se iban a poder hacer preguntas bueno quien quiera hacer preguntas las podrá hacer pero el candidato no está obligado a responderlas la dinámica también prevé que lo permitido lo único permitido en el atril son papeles en blanco y una lapicera no está permitido bueno aquí te respondí lo de las preguntas entre ellos no es obligatorio que un candidato responda la pregunta de otro lo que no está permitido son los ayuda memoria que tienen que ir con la lección aprendida tienen que ir con la lección aprendida hay intervalos de 12 minutos dos intervalos de 12 minutos donde por supuesto se espera que trabajen con sus asesores ajusten detalles con respecto también a sus exposiciones y los datos después los moderadores que también hubo mucho suspenso en torno a quienes serían en este primer debate va a ser María Laura Santillán Rodolfo Barili digo bien Gisela Bayone y Guillermo Andino son duplas está digamos prevista a la igual representación en términos de género las duplas van a presentar dos bloques temáticos cada una y en el segundo debate en el que se va a hacer aquí en Facultad de Derecho en apenas dos semanas Mario Donnell Marcelo Bonelli Mónica Gutiérrez y Claudio Rioli van a ser los moderadores está previsto también ya están seleccionados los cuatro moderadores que participarían en el debate del posible o eventual balotage pero eso en la realidad argentina es un horizonte todavía lejano en la eternidad esto es lo que va a pasar en las próximas dos semanas Joaquín muchísimas gracias a vos una pausa se está hablando mucho de la justicia de cómo cambió la justicia o de si cambió la justicia a partir de las elecciones del 11 de agosto y de las encuestas que lo darían triunfador al peronismo lo que sucedió en los últimos días es que hubo libertades dictó la libertad de personas que estaban con prisión preventiva el empresario Ferreira uno de los dueños de electroingeniería una empresa que creció exponencialmente durante el kirchnerismo muy kirchnerista los dueños de esa empresa y también de Fernando Esteche el que fue en su momento líder de Quebracho una organización este cuasi militar muy muy violenta muy agresiva eh y en las próximas horas si en las últimas horas no lo liberaron está por ser liberado Cristóbal López y Fabián de Sousa también empresarios muy ligados al kirchnerismo eh a ver todos ellos estaban en prisión preventiva entonces lo primero que hay que decir es que la prisión preventiva es una medida excepcional de la justicia porque le está privando la libertad de la libertad a personas que todavía no tienen sentencia por lo tanto puede entenderse la prisión preventiva como una sentencia o una condena anticipada esto es lo primero que hay que aclarar por supuesto que hay razones eh argumentos eh que el código penal este habilita para que las personas que son sospechosas y que ya tienen una semiplena prueba de culpabilidad sean este eh sentenciadas con una prisión preventiva de todos modos eh acá lo que importa es más la fecha en la que se están produciendo estas libertades que son todas después del 11 de agosto es decir después del triunfo del peronismo en las elecciones nacionales entonces uno lo que la primera pregunta que se hace es que habría sucedido si hubiera ganado Macri estas libertades estarían en 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 práctica ahora se hubieran puesto en práctica estas libertades o estas personas que hoy recobran la libertad serían presas entonces yo digo no estoy hablando ni a favor ni en contra de esas libertades lo que digo es la justicia tiene que tener parámetros muy claros para negarle la libertad a una persona entonces cuando se la niega tiene que ser con razones fundadas y no se la puede devolver por una elección por otro lado los juicios orales y públicos están muy demorados el que se está haciendo que es el de la obra pública este de la del enriquecimiento exponencial de la zarobáez que recibió del ministerio de planificación plata para obras que nunca terminó en la mayoría de los casos se hace al ritmo de una audiencia por semana es decir que ese juicio oral y público va a terminar por lo menos dentro de dos años dentro de dos años tenemos a Cristina Kirchner que está acusada en ese en ese juicio por asociación ilícita que es candidata a vicepresidente es decir que va a ser elegida va a asumir va a cumplir la mitad del mandato y todavía no va a haber una resolución sobre este tema la causa del memorándum con Irán fue enviada hace rato ya a 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 no no tiene fecha todavía la causa de los cuadernos que es la más grave causa que tiene el kirchnerismo en los tribunales porque esa causa es la que desvela la que desnuda todo un sistema de corrupción no hay todavía este fecha para esa causa eh entonces que están esperando los tanto los jueces de los tribunales de los tribunales a la vez de los tribunales de los tribunales como las cámaras las cámaras que tienen que decidir sobre si van o no a a a al a a a a la elección la elección del 27 de octubre están esperando eh En ese contexto apareció la Corte Suprema de Justicia, con esta decisión que le ordenó al gobierno devolverle a las provincias todo lo que le corresponde por la coparticipación, porque el gobierno eliminó el IVA a los productos básicos, es decir, a un pequeño grupo de productos que se venden, les eliminó el IVA, y ese IVA es coparticipable con las provincias. Entonces, en lugar de declarar inconstitucional el decreto de Macri, lo que la Corte hizo fue ordenarle al gobierno que le devolviera a las provincias lo que le sacaba. Acá hay dos contradicciones, dos contradicciones. Una de la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte Suprema de Justicia nunca toma temas con efectos electorales en tiempos electorales, y en esta vez lo ha tomado. Y la otra contradicción es la de las provincias, casi todas son 15 provinciales que hicieron el juicio, todas peronistas con la excepción de Santa Fe, que están reclamando porque se le quitó el IVA a los productos de la canasta básica. El peronismo reclama porque se le quita el 21% del IVA a los productos de la canasta básica. Mayor contradicción que esa nos pueda haber. Chau, hasta el lunes. Chau, hasta el lunes.